El Evangelio de este domingo nos narra que Jesús fue a Jericó. Un hombre pecador público llamado Saqueo, que era de corta estatura, quería verlo, pero era tanta la gente que no lo lograba, por lo que se subió a un árbol para al menos verlo pasar. Jesús lo ve y le dice que se prepare porque va a hospedarse en su casa. Cuando Jesús está a la mesa del publicano Saqueo, muchos se escandalizan y comienzan a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Esta vez, aún conociendo sus pensamientos, Jesús no dice nada. Quien reacciona es más bien Saqueo, que poniéndose de pie en medio del banquete, hace un anuncio sorprendente. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces lo robado. Ante esta declaración, Jesús interviene y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y añade, porque yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Saqueo no quería otra cosa sino solo ver pasar a Jesús. ¿Cuál sería su sorpresa cuando el Señor decide ir a quedarse a su casa? Algo que jamás hubiera imaginado porque ningún rabino decente, ningún maestro de Israel hubiera aceptado la hospitalidad de un pecador público. Pero Jesús ha venido justamente por los pecadores, por los perdidos, por los que nadie les daría esperanza de salvación, ni siquiera ellos mismos, que se sentían rechazados y condenados por Dios. Cierto, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios odia al pecado porque destruye y corrompe a sus criaturas. Pero al pecador lo busca, lo llama, le ofrece el perdón, le muestra las puertas de la salvación. Lo que el pecador tiene que hacer es abandonar su vida de pecado, reparar el mal que haya hecho y volver al Señor con un serio propósito de cambiar de vida. Saqueo lo hace, no solo reconoce que ha pecado, sino que promete restituir lo robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. El arrepentimiento verdadero exige el cambio de vida y reparar, en la medida de lo posible, el mal que se ha hecho. Si alguien ha robado, debe restituir lo robado. Y no solo eso, debe tener una actitud de caridad para con los necesitados, justo como lo hace Saqueo. Solo así entra la salvación en esa casa. La tradición bíblica lo dice, la limosna borra los pecados. Todos somos pecadores y a todos Dios nos ama, pero el amor de Dios te debe llevar a la conversión, a reparar el mal que hayas hecho y abrir tu corazón a la generosidad con los más necesitados. El perdón de Dios tiene sus exigencias, y estas son que dejes tu vida de pecado, te arrepientas, te conviertas y repares el daño que has causado. Dios te ama aunque seas pecador, pero no ama tus pecados. Precisamente porque te ama, quiere que dejes esa vida que te destruye. Quiere que te arrepientas y vuelvas a él de todo corazón. Nunca es tarde para cambiar. Entiende lo que comprendió Saqueo, que todos los bienes de este mundo no valen lo que el amor de Dios y la salvación eterna. Pues como dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Feliz domingo. Dios te bendiga.